Música Todavía, mi curro fue 426 en la categoría Comarcial y Industrial de Producción y en el rubro Carretería Metálica, este premio es Pata Música Esa música muñó Una empresa formada de más de 20 años, con ángel que dice la sección de la Carretería Metálica ofrecen sus servicios de fabricación de todos los libros de la Carretería Metálica condicionados con materiales de primera calidad, como aquí es un nuevo Música 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 ¡Suscríbete al canal! Quiero agradecer a mi familia, a mis hijos, porque esta es una empresa familiar. A mi hija que se quedó en casa por ser mamá, a toda mi familia, a todos los clientes, ¿no es cierto? Y amigos que nos han tratado de interpretar con esta empresa. Esta es una empresa que nos gusta trabajar con todas las intercambios de primera calidad. Llevamos 20 horas trabajando en el RUBO. Te querría agradecer a todos ustedes por ser uno de todos los empresarios de los que hicieron la reunión. Les desean un feliz día al Padre y que tengan un buen abrazo para todos. Gracias, un feliz día para ustedes. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Gracias, Luz.